El conejo con la cabeza más grande. Visión, 5. ¡Un momento! ¡Venga! ¡Venga! Sí, tres, dos, uno, sí, dos, sí. ¿Qué tipo de algodón nos enreda? ¿Estás bien? Sí, me recuperaré, no hay problema. Es más sangre o si no casi me se duele. Y al conejo en los morros. ¡Acción! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, chica! ¡Venga, venga! ¡Dios, no puede ser! ¡Venga! ¡Deliciamos, deliciamos! ¡Muy bien! ¡Que no le pase nada a mi ser! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Mato fico de samba